Les damos la bienvenida a la actualización 29.1, donde presentamos la nueva función de destrucción ambiental y una nueva arma para Rondo. Nuevos ajustes en las armas de una colaboración icónica que va a llamar la atención. ¡Empecemos! Primero, como resumimos en el plan de desarrollo de 2024, la función de destrucción ambiental se agregará primero a Rondo. Usa el pico, una nueva arma de combate cuerpo a cuerpo, para excavar nuevas rutas de ataque o construir barreras defensivas. Esperamos que ofrezca posibilidades de experimentar un amplio abanico de estrategias y tácticas. Además, Rondo tendrá mejoras generales y corrección de errores para ofrecer una experiencia de juego mejor, así que estén atentos. Lo siguiente será agregar nuevos ajustes a las armas. Les hemos hecho caso. En la actualización 29.1, habrá mejoras en el AKM y el SCAR-L. Junto con desventajas en el silenciador del MK-12. Opciones de disparar desde el asiento del conductor y el Panzerfaust. Prepárese para una experiencia única en PUBG con estas armas mejoradas. Pero esperen, eso no es todo. Anunciaremos una magnífica colaboración con el famoso fabricante de motos. Ducati. Recorre los campos de batalla con un estilo, una velocidad y una sofisticación incomparable. ¿Quieren saber cómo conseguí estos diseños icónicos? No se pierdan el próximo anuncio de Ducati para conocer los detalles. Y como siempre, esta actualización viene cargada de más contenido. Prepárense para una nueva temporada Ranked, un nuevo pase de batalla, mejoras en los bots y cambios en los desafíos in-game. La bengala de cobertura de emergencia y la zona PEM. Para más detalles, lean las notas del parche. Nos vemos en los nuevos campos de batalla.